¡Sólo por mis labellas! Repárate para vivir la magia de encanto en Disney On Ice. Disfruta junto a Mickey y sus amigos, navega con Moana, sumérgete en la diversión con Dory y celebra la amistad con los juguetes de Toy Story. Comparte la magia con Disney On Ice y en años de emoción. Disney On Ice, Bogotá Movistar Arena, del 5 al 10 de septiembre. No te lo pierdas, entradas en tu boleta. Presenta TVL Live SD Concerts. Escucha la W y gana boletas. Ya somos más de cuarenta y seis mil usuarios en arroba Julio Sánchez Cristo Oficial en YouTube. Suscríbanse para no perderse el mejor archivo de la radio en Colombia. Esta semana con las voces de Yasser Arafat. Vamos con Yasser Arafat. Mr. Arafat, good morning again. Good morning, Mr. Arafat. Patricia Lara. No, es que eso fue de locos, porque yo busqué en La Habana cuando llegó el comando que se había tomado la embajada dominicana después de la toma, los busqué y yo quería hacer un perfil de Beymar. Y Willy Colón. Todavía estamos por ahí, pero Héctor, aunque se nos fue hace unos veintitrés años, sigue vigente. Yo, donde quiera que vamos, su voz sigue cantando y sonando por toda América Latina. Recuerden suscribirse en YouTube a arroba Julio Sánchez Cristo Oficial. Vuelve Chococono millonario y llega más millonario que siempre. Busca el cono ganador y gana hasta diez millones de pesos. Porque colombiano que se respete, disfruta con los millones que entrega Chococono. El cono de los colombianos. Promoción válida en Colombia del diecisiete de julio al treinta de septiembre de dos mil veintitrés. Consulta términos y condiciones visitando la página web. El melado punto com punto com. Autoriza con juegos. Muy pronto, la tarde de la W será más bacana. ¿Qué milagro? Música para usted. Para mí. Para todos. Escúchala de lunes a viernes de cuatro de la tarde a siete de la noche en W Radio. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata con los Global Kids en la segunda semana de agosto de dos mil veintitrés. Con artistas de Puerto Rico, Suecia, España, Estados Unidos, Corea del Sur, Colombia, Francia, Jamaica, Trinidad, Brasil, Australia. No te pierdas Global Kids cuatrocientos cincuenta con Armando Plata. Escúchalo y conexión. Este sábado su DJ, Julio Sánchez Cristo, le mostrará la importancia de José Feliciano en la música. Pasó la noche soñando con tu amor. No se lo pierda. Solo por W Radio y W Radio punto com punto com. Pasó la noche soñando con tu amor. W Radio, veinte años trayéndole las noticias del mundo. Buenos días desde Kiev, el ministro ucraniano de exteriores, la capital alemana, y la noticia es con el ministro de economía y viceversa. La noticia es que el Servicio Federal. Buenas noches. Desde la capital china. Los chinos consiguieron producir anoche. W veinte años. En corticolombia.